Hola, muchachos. Cuidado, cuidado, muchachos. No me mojen la señorita. ¿Qué le podemos servir? ¿Puedo preguntarles algo? Sí, claro, nomás. ¿Dónde puedo encontrar a la señorita Sara? Creo que está en la placita. Hace rato la vi caminando por ahí. Si quiere, la acompaño, mamita. No, no hace falta. Conozco perfectamente el camino. Gracias. Uy, guapa. Qué mujer, un no como la bola de grasa que tengo en la casa. Uy, gusano, gusano, mamita, por alegrarnos en el día. Gracias. Nuevamente usted por aquí. ¿Busca algo? ¿O alguien en especial? No. Simplemente observo y veo que como jinete no lo hace nada mal. Sí, lo mismo que usted como cantante. Cada una en lo suyo. Yo no podría cantar como usted lo hace. Ni yo podría montar una bestia briosa. En cambio, le fascina domar a algunos hombres que pueden ser mucho más bestias que los mismos caballos. Pues si se refiere a Franco, el pobrecito no llega ni a potro. No, no, yo no me estoy refiriendo a Franco, sino al animal de su marido, que sin lugar a dudas es bastante peligroso. ¿Por algo se juntó con alguien como usted? Sí, posiblemente sea peligroso. Pero fíjese que vale mucho más que otros que andan aparentando lo que no son. Por fortuna, Armando, todo lo que tiene y todo lo que es, lo consiguió a pulso y por su propio esfuerzo. En cambio, dígame, ¿quién es Franco Reyes? No es más que un niño bonito que todo lo que tiene lo consiguió gracias a una vieja estúpida que se enloqueció por él. Sí, pero no es la única que anda enloquecida por él. Por lo visto, usted sigue en las mismas y anda detrás de ese niño bonito, olvidando las cualidades de su marido. Mire, Sara, usted sabrá mucho de caballos, pero de hombres lo sabe más que yo. Eso no pienso discutírselo, porque a mí solamente me interesa conocer a uno, no a todos los que se me cruzan por el camino, como si le pasa a usted. ¡Sarita! ¡Sarita, qué pasa! ¡Sarita! ¡Sarita! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡El lindo cabello que tiene Rosario Montes! Se nota que lo cuida bastante bien. Y usted lo tiene tan fuerte como crines de caballo. Algo se debe pegar de tanto andar con las bestias, Sarita. Ya, ya. Y les cuento que nos vamos a ver muy seguido, porque mi esposo y yo estamos dispuestos a frecuentar esta hacienda más de lo que imaginan. Que tengan buen día, señoritas. Gracias. 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 Gracias.